A raíz del vídeo que he subido en el que contaba mi experiencia con la OSCP, algunos de vosotros me habéis preguntado sobre la importancia que tiene el inglés para trabajar en ciberseguridad o en hacking ético. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre cómo aprender inglés para trabajar en ciberseguridad. Antes de empezar, vamos a responder a la pregunta que da pie a este vídeo. ¿Es necesario saber inglés para trabajar en ciberseguridad? Rotundamente, sí. Ahora, ¿por qué? El inglés es fundamental para todas las profesiones del sector IT, aunque en algunos países hispanohablantes es posible conseguir trabajo sin saber inglés. Aprender inglés facilita la lectura de documentación y la resolución de problemas en software. Lo más común es que para encontrar soluciones a problemas técnicos vas a tener que comprender mensajes de error en inglés y buscar información. En inglés, en internet. La documentación de lenguajes de programación y de herramientas de ciberseguridad o de hacking está principalmente en inglés. La traducción automática con traductores como DeepL o como Google Translate te puede ayudar, pero no siempre es precisa o se enciende el contexto. La mayoría de cursos para certificaciones y recursos educativos están en inglés. Y el inglés, además, te brinda más oportunidades laborales a nivel internacional. Ahora os voy a contar un poco de mi experiencia personal con el idioma, de mi experiencia personal con el inglés. Obviamente, todo lo que te voy a contar hoy es en base a mi experiencia y es mi opinión subjetiva. Agradecería mucho, si tu opinión es diferente, similar o conoces algún recurso que pueda ser de utilidad para alguien que quiera aprender inglés, que lo dejaras en la sección de comentarios. Para mí, el inglés y el aprendizaje de otros idiomas, en general, siempre ha sido algo que me atraía. Esto no es por nada. Desde bien pequeño ya era bastante freaky. Esta palabra, la palabra freaky, ni siquiera existía cuando yo ya era freaky. Mi interés principal se centraba especialmente en los videojuegos. Por aquel entonces, la gran mayoría de videojuegos solo estaban disponibles en inglés. Recuerdo con bastante claridad a un mini David de 9 años intentando entender los textos del archiconocido The Legend of Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64. Curiosamente, este juego no vino traducido al español, pero sí que Nintendo te ofrecía la posibilidad de enviarte por correo, correo tradicional, nada de correo electrónico. Esto tampoco existía por aquel entonces. Bueno, pues te daba la posibilidad de enviarte por correo tradicional una guía de traducción física de la que echar mano para entender el contexto de la increíble historia de aquel juegazo. Si no hubiera sido por mi inquietud, por el ocio digital, ya sea en los ya nombrados videojuegos, en el cine, en las series o en la música, probablemente a día de hoy no tendría el nivel de inglés que tengo actualmente. Aún así, aún teniendo un nivel decente de inglés, hace unos tres años decidí ir a por una certificación bastante conocida en el territorio europeo. Se trataba de la certificación B2 de Cambridge. Mi objetivo al obtener esta certificación no era mejorar mi nivel de inglés, sino pasar ciertos filtros de recursos humanos. Para obtener esta certificación yo realicé un curso intensivo de un mes, de un solo mes, en una academia de inglés de mi localidad. ¿Recomiendo las academias de inglés? Bajo mi punto de vista, son bastante caras para lo que ofrecen, pero más allá del temario y de las clases per se, sí que te ayudan a encontrar gente con la que hacer los ejercicios de speaking, a la hora de practicar para hablar y demás. Y además también, de alguna forma, te fuerzan a invertir tiempo en ello debido al desembolso económico. Pero hoy no he venido a debatir si es recomendable una academia de inglés o clases particulares y ese tipo de cosas. Hoy he venido a hablaros de ciertos recursos que te pueden ayudar a aprender y a mejorar tu nivel de inglés de forma autodidacta y sufriendo lo menos posible. Todo esto que te he contado, todo mi background, te lo he contado para que sepas que mi mejor consejo es que debes integrar el inglés en todas las tareas diarias en las que puedas integrarlo. Por ejemplo, podrías empezar utilizando sistemas operativos en inglés. Esto va a hacer que forzosamente vas a integrar el inglés en tu día a día, pero además también vas a interiorizar ciertos términos técnicos a los que hagan referencia en el propio sistema operativo, especialmente si empiezas a indagar técnicamente dentro del propio sistema en tu aprendizaje en cuanto a ciberseguridad o hacking. También, el hecho de ver series o películas en Netflix o en plataformas de streaming similares te puede ayudar mucho, especialmente si lo haces en versión original subtitulada, pero subtitulada también al inglés. De esa forma, se puede interiorizar mucho mejor en inglés. Si al principio te cuesta hacerlo de esta forma, existen extensiones de navegador, especialmente para navegadores basados en Chromium, como por ejemplo Edge o Chrome o Opera o la gran mayoría de ellos, que lo que hacen es mostrarte los subtítulos paralelamente en tu idioma nativo y en el idioma que quieras aprender, en este caso el inglés. Hay una extensión, por ejemplo, para Netflix, que se llama Netflix Dual Subtitle. Hay una extensión también para Amazon Prime Video y para la gran mayoría de plataformas de streaming. Después, en cuanto a los videojuegos ya mencionados, tanto las voces como sus títulos en inglés. Lo ideal, bajo mi punto de vista, es que intentes entender los textos por el contexto. Y siempre que detectes alguna palabra que no te suene, que no se pase el significado, búscala en un diccionario o pregúntale a la IA de turno. Después también tienes extensiones de traducción instantánea dentro de navegadores. Vale, hay que diferenciar una cosa y es que en Chrome, en la mayoría de navegadores, te permiten realizar una traducción del texto o de la página que estás visualizando. En mi caso concreto, yo utilizando Firefox, que es el navegador que muchos de nosotros utilizamos desde una máquina virtual. Normalmente, cuando utilizamos Kali y abrimos el navegador, el navegador por defecto es Firefox, y si estás realizando a lo mejor una sala de aprendizaje de TryHackMe o de HackDeVox en HackDeVox Academy, etc. Cuando estás leyendo la teoría sobre esa sala, normalmente los traductores de los navegadores, los que vienen ya integrados, te abren una nueva pestaña con la página ya traducida. Ahora, existe para Firefox una extensión que lo que hace es traducirte simultáneamente, es decir, en la misma pestaña, te traduce los textos del inglés al español. Y esto lo puedes hacer por medio de una hotkey, de un atajo de teclas. Y simplemente dentro de la misma pestaña, en los fragmentos en los que tienes dudas, los puedes traducir y volver al idioma original, al idioma en inglés, para no acostumbrarte demasiado a, o por lo menos, que no sea 100% necesario utilizar estas extensiones constantemente y obligarte de alguna forma a leer en inglés en paralelo al español. Digamos, solamente utilizarlo puntualmente, pero no integrarlo en tus dinámicas de aprendizaje al 100%. Después, obviamente, también tienes disponible ChatGPT. ChatGPT lo puedes utilizar con el típico prompt, ¿no? El de actúa como un profesor de inglés y mantén una conversación conmigo corrigiendo mis fallos gramaticales y ortográficos y ese tipo de cosas. Puedes encontrar muchos ejemplos de prompts predefinidos por internet que te pueden ayudar a ser más específico con estos prompts. Pero es que además, recientemente, han añadido a ChatGPT la posibilidad de crear tus propios GPTs, que vienen a ser unos asistentes virtuales, perdón. Puedes crear un asistente virtual que actúe como tu profesor de inglés, facilitándote aún más la tarea. Después, recientemente, muy recientemente, hace escaso una semana, he descubierto que existen algunas aplicaciones bastante interesantes para esto, para aprender inglés, quiero decir. He descubierto una aplicación que se llama Fully Fluent, que está disponible para Android, entiendo que para iOS también. Es una aplicación que crea conversaciones de voz con un chatbot. Lo que hace es que puedas mejorar tanto el listening como el speaking. Estás manteniendo una conversación con un chatbot, pero lo estás haciendo utilizando tu propia voz para conversar con el teléfono móvil, con el dispositivo móvil en este caso, y el propio dispositivo móvil también te va a responder con su propia voz, con una voz de chatbot. Pero además, lo que te va diciendo, el propio bot también lo puedes leer, por si necesitas también, para mejorar el speaking, leer en paralelo en inglés, en el idioma original. Esta aplicación, concretamente, o este concepto de aplicaciones, la verdad es que a mí me está viniendo bastante bien porque, no sé si será tu caso, el mío sí que es así, el speaking normalmente es la dinámica de aprendizaje más complicada a la hora de practicar, ¿no? Necesitas una pareja con la que practicar y demás. Esto te hace, te da cierta soltura, cierta facilidad para practicar el speaking y el listening en este caso. También tienes, obviamente, las archiconocidas aplicaciones ya gamificadas, ¿no? Tipo Duolingo, Duolingo, perdón. A mí Duolingo, francamente, me parece una aplicación poco realista y que está basada en la repetición. Una aplicación similar que a mí me ha dado, personalmente, mejores resultados que Duolingo es Busuu. Con esta aprendes de una forma más natural y el inglés es más un inglés del mundo real. A mí me parece que el enfoque es para aprender un inglés más coloquial y a mí me ha ayudado bastante más que Duolingo en su día. Su enfoque, bajo mi experiencia, me parece infinitamente mejor que el de Duolingo. Después, también tienes aplicaciones para encontrar gente para intercambio de idiomas, tipo Tandem. Tandem seguramente será la más famosa de este tipo de aplicaciones. Yo no soy muy partidario porque acaban convirtiéndose en aplicaciones paralegal, bajo mi experiencia personal. Pero sé de mucha gente a la que sí que le ha ido bien con estas aplicaciones y han tenido buenas experiencias. Después, también puedes tirar de lo tradicional, ¿no? Un intercambio de idiomas en tu localidad. Esto puede o no estar disponible dentro de tu localidad, pero en la gran mayoría sí que lo está. Básicamente consiste en organizar grupos de extranjeros y locales para tomar algo en un bar y aprender idiomas. Realizar un intercambio de idiomas de nativos con gente que es un idioma nativo sea tu idioma objetivo para aprender, básicamente, ¿no? Vale. Yo, estos son todos los recursos y consejos que te puedo dar. Obviamente, yo no soy un experto en el tema, yo no soy profesor de esto, pero sí que es cierto que a mí sí que me ha sido de utilidad la gran mayoría de ellos. Pero sobre todo, y quiero hacer un inciso en integrar el idioma lo máximo posible en tu día a día, ¿vale? En mi caso, pues con el ocio digital, ¿no? Lo que decía antes, los videojuegos, el cine, la música y las series y ese tipo de cosas. Es muy importante seguir practicando y mejorando el inglés constantemente. La combinación de habilidades, de ciberseguridad y el conocimiento del inglés te abre muchas puertas. La perseverancia y la constancia en el aprendizaje de ambos son una clave para el éxito en este campo y en cualquier campo del sector IT. Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad. Te dejaré enlaces a los recursos mencionados en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!